Ya, en este video vamos a ver como poder vincular las imágenes Las imágenes no se están logrando ver, no se está logrando ver el logo No se están logrando ver las imágenes del rotador de imágenes o del slider Las imágenes aquí también de los platos tampoco están Y pues hay algo Si se dan cuenta, en mi carpeta del tema no tengo la carpeta imágenes Tampoco tengo la carpeta fonts, que era donde estaba la tipografía para lo de Google Fonts Tampoco está la carpeta de JS, de Javascript Entonces, ¿qué debo hacer? Debo agarrar estas tres carpetas de la maquetación de HTML Principalmente fonts, images y JS Copiarlas y pegarlas en mi carpeta del tema Entonces, vamos a proceder Voy a mi carpeta maquetación HTML Agarro la carpeta JS Carpeta images y fonts Les doy un copiar Y las pego En mi carpeta del tema Dentro de la carpeta MAMP Voy a htdocs Voy a 7 sopas BWP content Themes La carpeta de mi tema, que es 7 sopas Y aquí dentro las pego, esas tres carpetas Ya pegué las tres carpetas Fonts, images y JS Ya Ya aparecen Y bueno, si ya están las carpetas, ¿ya funcionará? No No, lamentablemente no Tenemos que añadir unos pequeños fragmentos de PHP ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, me preocupo por el logo ¿Dónde está el logo? Está en el header Entonces, acá está el header.php Entonces, vengo aquí al Donde está vinculando Está buscando mostrar el logo Aquí en esa parte Por delante del nombre de la carpeta Por delante del nombre de la carpeta Vamos a colocar un fragmento en PHP Ya sabes cómo empieza Signo Menor Signo De interrogación PHP Y tan Inmediatamente lo vamos a cerrar, ¿ya? Lo cierro Y después de haber cerrado Antes de la i Del nombre de la carpeta Voy a colocar un slash Y aquí Donde va el código Donde va el código PHP Voy a colocar La instrucción echo Que equivale a decir Imprimir Imprimir la ruta La ruta La ruta lo vamos a obtener Mediante La función Get Get Template Directory Direct Está mal escrito Direct Tori Uri Abres y cierras paréntesis Porque es una Función Y punto y coma por aquí Ya Entonces simplemente añadimos Este fragmento de código Míralo bien Es más Lo voy a copiar Todo ese fragmento de PHP Incluyendo aquí El slash Que está detrás Lo voy a copiar Porque ese fragmento De código Lo voy a anteponer En todo el lugar Donde vaya a necesitar Una imagen Entonces Ahorita le doy un Command C Para tenerlo ahí En memoria Voy a guardar Y mira aquí Cuando refresco Y aparece el logo Aquí debían estar Las imágenes Del slider Entonces ya copié Este fragmento de código Donde estaba el slider Debía estar en el index Me voy aquí Al Mira Aquí está el slider Acá están las tres imágenes Por delante Del nombre de la carpeta Marco Los tres Y le doy un Command B Puse el fragmento De PHP Guardo Refresco Y aparece Acá debería aparecer La foto del menestrón Aquí dice el texto El alternative text Dice aquí Menestrón en pequeñito Entonces que hago Vengo por aquí Más o menos Para que se vaya viendo Ya un poco más Interesante esto Entonces por aquí Por delante Ya Command B Guardo Guardo Y Este Ya Voy a refrescar Si señorita Todas las imágenes Se les antepone el código Ya está Listo Tenemos las imágenes vinculadas Y eso es todo por este video Gracias